La locura musical Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta En la tengo pulita contra mi shari Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Wanna, viene Mari Tola, baby, quiere un party Un commentary, fuera de lugar Y te vamos a romper Salgo así, cala De pie a tu pe Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum 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 Más tiempo Babyril, lo que te haría Si el reloj nos diera más tiempo. No fronteales aguantar cuando yo te lo meto. Operado la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta. En la toma, en el tarjeta. Te lo juro que se culo en otro planeta. En el mago más apretado que un coso. Bien, dice el yo, le meto rápido y furioso. Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso. Porque tengo combo, ya tú sabes, te celoso. Pero una droga cuando mueve ese booty. Me tiene buqueo con Montecato en el churi. Ella perrea sola a todos los clásicos del uni. Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni. Ella tiene novio y ¿qué pasó? Me manejó pero se envició. Te vas con la fruta, cambiaste de ruta. Cuando él te llame, dile fuck you, hueputa. Perrea hasta la muerte. Baby, me gustaría comerte el día completo. Lo que yo te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Baby, es que tú eres mío. Lo que te haría. Si el reloj no tiene más tiempo. Keep the fire, please. Mami, vítete, cótete, píntate como tú quieras. Bótate loca y píde todo lo que tú quieras. Que nadie te diga, baby, de tu manera. Que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera. Vítete, cótete, píntate como tú quieras. Bótate loca y píde todo lo que tú quieras. Que nadie te diga, baby, de tu manera. Que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera. Le ofreció un trago, pero pidió dos shots. Pensé que uno era mío, pero los dos se dio. Ella no es de fumar, pero por decirle. Ella tampoco es de bailar, pero está bajo el lejo. Ella está enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor. En la cureta del dispensario, violeta las flores. Antes la quería en febrero, ahora la quiere. Pa' los brunes, dolor se va con dolor. Por eso se puso tantorne y ella baila. La mañana el café con su resaca. Se la tiene loco, Pablo, moviéndola blanca. Y no por avianca. Su manga se completa y este mes se salga. Mami, vítete, cótete, píntate como tú quieras. Bótate loca y píde todo lo que tú quieras. Que nadie te diga, baby, hazlo a tu manera. Que ese booty pesa es lo que pesa en mi cartera. Vítete, cótete, píntate como tú quieras. Bótate loca y píde todo lo que tú quieras. Que nadie te diga, baby, hazlo a tu manera. Que ese booty pesa es lo que pesa en mi cartera. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Ella quiere que la nota se le suba. Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Te conozco, ya yo te he visto desnuda. Nos peleemos como en el triángulo de la permuda. Parcerita, colaboramos, yeah. Haciéndome el amor, enamorame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo. Mami, caíle al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido, oh. Pero se porta mal, no le importa na'. Sabe que despierta el deseo, carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Yo, yo loco por dártelo, por eso te guardeo. Quiero que caiga una o a cero. Mala mía, sí, soy muy sincero. Vinny Prada de Mickey, pa' tapar lo jiki. La pista suena y en la disco se pone friki. Todos la quieren, pero la nene es piki. Soy el que sabe su triki, yeah. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tú y yo tenemos un problema serio. Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio. Si tienes, no cagamos una tonterio. Y si eres seria, yo me voy en serio. Dura, qué linda figura, la gente murmura. Que tú y yo nos vemos, qué rico fue. Llevando con la calentura, llevamos a la altura. La temperatura pa' que se dé. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa mañana lo oye. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa mal. Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que baile y le rebote, bote, 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 bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no. Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que baile y le rebote, bote, 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 bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río. Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá En la noche hay frío Y que me sobe ese pelo, mami Mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos Cuando lleguemos de bailar Quiero una chica Quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa Manialo, yeah, yeah Quiero una chica Quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, leen Bajo un poco esa actitud que Me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, leen Bajo un poco esa actitud que Me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Choro, choro, choro Choro, 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 choro me a you feeling this night almost a your love when i love they do me this night i need your grace me never relent my love no get shame no matter the case but my music will be bass my sweet sweet bass say my love no get shame for your day every night every day every day my baby to call on me close to me yeah yeah body time when you day when you day wake up in the morning when i day by your side for me make you fall for me oh yeah jodo 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 Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento, tú dale lento. Cómo me voy después, tú vives el momento. Vamos pa' mi apartamento, te juro no me quedo adentro. Te reto que apagues la luz y te quitan lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero la niña. Un perreo sin luz, aquí se guaya sin luz. Con el mahón apretado me seduce. Luz, aquí se guaya sin luz. Baila, por eso perreo te puse. Un shot, a shot, está acabado, baby. Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos, baby, rompe. La disco rompe, así me gusta, porque eres onde. Un shot, dos shots, hasta abajo, baby. Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos, baby, rompe. La disco rompe, así me gusta, porque eres onde. Tú dale, tú dale lento, tú dale lento. Cómo me voy después, tú vives el momento. Vamos pa' mi apartamento. Sí, te juro no me quedo adentro. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Soy una gallola. De noche salimos pa' deshacer mujeres, discoteca, bailo, seo, manateo. Las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido en el perreo. De noche salimos pa' deshacer mujeres, discoteca, bailo, seo, manateo. Las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido en el perreo. Esta pa' las nenas de España, que en el auto los cristales empañan, eh. Puesta pa' el misioneo y la hazaña, su ex lo olvidó, no lo extraña. La de Venezuela le gusta a capela, pero la de Chile duro me lo pide. Perreo pa' las nenas pa' que se activen. Si es tan bellaca dejo que me hostiguen. Perna Bari, tiene algo que me mata. Ella nunca pide estar y enrola, breta, se arrebata. Tengo una de México que llama, se bebe mezcal. De día se hace la santa, de noche le da competencia. De noche salimos pa' deshacer mujeres, discoteca, bailo, seo, manateo. Las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido. De noche salimos pa' deshacer mujeres, discoteca, bailo, seo, manateo. Las mujeres se dejan envolver, reggaetón de moda convertido. Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo metió. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch, cómo duele, que te paguen con tu medicina duele. Ay, ay, ouch, cómo duele, cuando hacen con tus feelings lo que quieren. Soy un pelotudo como la cagao, tanto que hice pa' estar a tu lado. Lo de perderte no lo había pensado, sorry, estoy desesperado. Ouch, cómo duele, que te paguen con tu medicina duele. Ay, ay, ouch, cómo duele, cuando hacen con tus feelings lo que quieren. Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo dejó. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch. Se le perdió el novio a mi Eva, yo no sé dónde lo metió. Pero por andar de loquito, otro man se la comió. Ouch.